Les quiero compartir un hecho que me sucedió a mediados del año 2021. Mi esposa, mis dos hijos y yo nos cambiamos de casa y rentamos una en la zona centro de la ciudad de Guanajuato. Llevamos con nosotros a nuestra mascota Toby de dos años, el cual pues era un perro que habíamos adoptado de la calle y era un canino de tamaño mediano y algo regordete. Estaba muy fuerte y sano, lo teníamos muy bien atendido en cuanto a sus visitas al veterinario y su alimentación. Nos instalamos en la nueva casa, la cual es una vivienda muy antigua y muy bonita de estilo colonial. Recuerdo que la primera noche Toby estuvo muy inquieto, ladrando más de lo habitual, pero no le dimos importancia porque el cambio de territorio le pudo haber afectado un poco. al día siguiente mi hijo mayor me comentó que él no había podido dormir porque toda la noche estuvo escuchando la voz de una mujer anciana, como si se quejara de alguna enfermedad. Las paredes de esa casa son muy gruesas y difícilmente se filtran los ruidos de las casas continuas. Yo le dije que lo más seguro es que se trataba de alguna vecina que podría estar enferma para que él estuviera más tranquilo. La segunda noche Toby volvió a tener la misma actitud por lo que decidí meterlo a dormir a nuestra habitación, pero una vez estando dentro siguió estando muy alterado, como si estuviera viendo a alguien que nos quisiera hacer daño. Después de un rato logramos calmarlo y pudimos ir a dormir, al amanecer mi hija menor un tanto molesta nos dijo que ella ya no quería vivir ahí porque en la noche sintió que al estar acostada en su cama algo la sujetó del cuello y no la dejó moverse ni hablar a tal grado de quedarse dormida sin darse cuenta, y que ella se quería ir de inmediato. Yo le expliqué que a veces hace reacción al ser humano, en ocasiones el cerebro se encuentra despierto pero el cuerpo se encuentra obvio. Le dije eso para que estuviera tranquila pero a mí eso se me hizo ya muy extraño. Más tarde me di cuenta de que Toby traía como unos rasguños en sus orejas y en sus patas. no tuve tiempo de curarlo porque tuvimos que salir a comprar algunos materiales para reacondicionar algunas partes de la casa. Cuando regresamos, notamos que Toby nos salió a recibirnos y eso en un perrito no es normal. Por lo que nos dimos a la tarea de buscarlo y mi pequeña hija lo encontró en el jardín trasero entre un árbol de guayabas y unas plantas frondosas. Pero Toby ya no contaba con signos vitales. Lo extraño es que tenía una herida grande en su hocico como si otro perro lo hubiera mordido. A partir de esa noche dejaron de sentirse y oírse cosas por un tiempo. Al cabo de unas semanas llevamos a otro perrito pero oh sorpresa, al día siguiente no amaneció vivo. Al parecer aquí hay algo que no le gustan las mascotas. El siguiente relato nos lo hace llegar Vicente Angulo y nos traslada a la ciudad fronteriza de Nogales, Sonora. En aquella ciudad hay un montículo de piedras en un predio descuidado localizado entre dos domicilios de la colonia Héroes. Quedó ahí como testimonio de la tumba del adolescente milagroso que fue conocido como San Andresito. La leyenda urbana del joven Andrés Orozco era contada con frecuencia por los primeros moradores de la colonia Héroes. La historia cuenta que aproximadamente en el año de 1880 en la calle Río Bravo había un galerón acondicionado como hospital para varias personas que estaban afectadas por una epidemia de lepra. Entre los enfermos se encontraba a Andrés que murió a la edad de 15 años y quien según la leyenda era un joven bien parecido, muy educado y bueno, y que era muy querido por la comunidad de aquellos tiempos. Cada persona que iba muriendo era sepultada en el cerro ubicado en lo que ahora son las calles de Río Conchos y Río Bravo, a pocos metros del galerón acondicionado como hospital para leprosos. Era tanto el cariño de la gente hacia el joven Andrés que a los pocos meses de su muerte le empezaron a atribuir decenas de milagros, que hizo que las personas comenzaran a tenerle mucha fe. Los habitantes de aquellos años se comprometían con San Andresito a aprenderle veladoras y rezarle rosarios por determinado tiempo, para que les otorgara todo tipo de milagros. En las anécdotas de los viejos también relatan que San Andresito se aparecía tocando las puertas de los domicilios de aquellas personas que no cumplían con las mandas que le prometían. Todavía, hasta la década de 1970, muchos de los habitantes de la colonia Héroes, acostumbraban llevarle coronas, flores y veladoras al adolescente milagroso conocido como San Andresito. El crecimiento poblacional aumentó en la colonia al igual que en todo Nogales, y la tumba de San Andres quedó olvidada en la parte posterior de un domicilio donde solo queda un cúmulo de piedras. Pero eso sí, dicen que San Andres sigue cumpliendo milagros a quienes le tienen verdadera fe. Un evento impresionante relacionado con el pequeño milagroso es el que ocurrió a Mercedes. Mercedes. Ella era una mujer sumamente alegre y divertida. Si había alguna fiesta ella siempre estaba allí para gozar de la parranda. Todo esto no suena tan mal, pero el problema fue que ella comenzó a beber mucho. Después de unos años ya ni siquiera importaba si había fiestas o no, ella se dedicaba a beber incluso cuando estaba sola. Sus familiares al darse cuenta del problema intentaron ayudarla. Pero ella no creía que hubiera algo mal pues solo decía que en vida solo hay una y hay que vivirla. Aunque sus seres queridos les explicaban que eso no era vivir y que al contrario se estaba matando. Pero a ella no le importaba nada, al contrario comenzó a consumir drogas para hacerlos enojar más. Al principio comenzó con marihuana, pero esto no le bastó y siguió con la droga colombiana y la heroína. Así se mantuvo un tiempo pero luego lo perdió todo. Ya no tenía dinero para conseguir su droga por lo que comenzó a robar. En unos cuantos meses pasó de ser el alma de las fiestas a una pobre mujer que inhalaba pegamento. Sus hijas no podían verla así por lo que decidieron llevarla a un grupo de alcohólicos y funcionó unos días pero en cuanto la dejaron sola regresó a las andadas. Un día ya muy noche en la colonia héroes, Mercedes asegura que vio un ser que podría ser un fantasma. Aquel ser le dijo, me da gusto que hayas venido. No me gusta estar solo y he decidido que tú me harás compañía. Vas a morir y te quedarás toda la eternidad a mi lado pero, como no quiero que seas feliz, debo decirte algo. Los muertos no beben, no se drogan, no van a fiestas. Solo se dedican a sufrir para siempre y te aseguro, se me han ocurrido algunos tormentos especiales para ti. A Mercedes se le bajó la borrachera en un instante y como pudo salió corriendo de ahí. Al llegar a casa de sus hijas les contó lo sucedido cuando ellas se escucharon todo, se sonrieron entre ellas. Al día siguiente, Mercedes parecía otra persona. Se puso a limpiar la casa de sus hijas y hasta les hizo el desayuno. Mientras tanto, ellas fueron a la lápida de Andresito y le dijeron que le daban gracias y que sabían que había sido él quien salvó a su madre. En lo más profundo de la Sierra Sonorense, Yecora Sonora, existe una leyenda que trata sobre San Judas Tadeo. El milagroso santo al que se le va a visitar todos los días 28 del mes. Dicen los creyentes que este santo puede arreglar cualquier problema, pero que se especializa en asuntos de dinero, salud y bueno, hasta de amores. Lo que sí parece imprescindible es la fe con la que se le piden los favores. A pesar de lo anterior, se le conoce como el santo de los casos difíciles. Así que dicen que quienes creen en él, que si ya pidió a otros santos y el milagro no se les cumple, es hora de acudir a San Judas. Está el caso de la señora Rosa María. Ella tuvo tres hijos, los cuales eran listos y estudiosos. Pero a su padre no le gustaba que se dedicaran a la escuela, pues quería ponerlos a trabajar para que él ya no hiciera nada. Le encantaba ser un mantenido. La señora Rosa María se empeñó en que sus hijos sacaran la carrera, por lo que trabajó mucho tiempo. Los que la conocieron cuentan que no era posible todo lo que hacía, pues trabajaba todo el día. Además de cocinar, limpiar la casa y llevar a sus hijos a los colegios. Cada noche, al llegar a su cama después de una agotadora jornada, ella le pedía a San Judas que le diera fuerzas para continuar un día más. Y así, jornada tras jornada, la mujer vivió un milagro que terminó en felicidad. En ver a sus hijos graduados de la universidad y cuidándola con amor. Sobre el padre, se dice que murió solo, porque un día decidió abandonarlos, pues de haber seguido ahí, hubiera tenido que trabajar. Otra leyenda del santo, dice que logró convertir a un ateo, por lo menos un día, en el mayor católico de la historia. Este hombre se la pasaba renegando de Dios, y decía que no existía y que no creía en los muertos que vuelven a la vida. Esta persona un buen día se enamoró, se casó y al poco tiempo su esposa se embarazó. Él estaba muy feliz porque no era malo, solo no creía en Dios y mucho menos en los santos. El día del nacimiento de su hijo, algo malo sucedió. El pequeño no podía nacer. El bebé ya estaba sufriendo y si no se le hacía una cirugía pronto a la joven, ambos morirían. El problema es que se fue la luz y no había manera de intervenirla así. El hombre estaba desesperado. Además, como era un servicio de salud pública, no lo dejaban pasar para estar con su esposa y apoyarla. De pronto, la madre del joven sacó una pequeña imagen de San Judas y le dijo. Sé que no crees en Dios ni en los santos, pero pídele el milagro y verás que te lo va a hacer. El joven, al darse cuenta de que la ciencia no iba a salvar a sus seres queridos, le pidió a San Judas con la devoción que nadie jamás había tenido. No pasaron ni dos minutos cuando salió una enfermera y le dijo. Señor, su hijo nació en perfectas condiciones. Fue un parto natural, pesó dos kilos y midió cuarenta y nueve centímetros. El nuevo padre no lo podía creer. No entendía nada porque apenas unos minutos antes le habían dicho que la cesárea era indispensable, pero que no se podía realizar todavía por falta de electricidad. Lo cierto es que el joven dejó de creer en Dios al día siguiente, pero muy dentro de su corazón sabía que San Judas le había hecho ese milagro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!